¡Suscríbete al canal! Sí, porque le dimos lo de la rapidez, pero bueno, vamos a ver. A ver, ¿quién me dice si eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a apresurarte a recuperar tus Pokémon? Te voy a enseñar. Vale, esto es complicado. Porque hay lucha y vamos un poco tocados. No quería regresar a la otra ciudad. Tiene cuatro... ¡Uy, tiene un rotón! Yo juraría que iba a tener plantas, pero bueno. A ver, vamos a ver. Están 24, no deberían ser problemas tumbarrocas. Vamos. Vale, aguantó, maldita sea. Ha aguantado el rotón. Doble equipo, sube la evasión. Eso es malo. A ver, a ver si Marvy acierta... Vale, acierto, perfecto. ¡Rotón, fuera! A ver, cuidado porque tiene más, ¿eh? Cuidado porque tiene más. A ver, tenía cuatro y... ¡Ostin, va a tener todos los rotons! El M, espérate, porque ahora no lo sé. Porque, claro, ¿estará M rotón? Ese era la lavadora, ¿no? O el frigorífico. ¡Buah! No lo sé ahora. Creo que era el frigorífico. A ver, no cambio. Pues es el cortacésped. ¡Maldita sea! Era el cortacésped. Viento y hielo. He fallado el ataque. Vale, doble equipo. Esto es malo. Esto es malo porque he fallado el equipo. El ataque, que diga. Viento y hielo. ¡Buah! 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 Marvy está fallando. Y se hace más que subírselo. No hace más que subírselo. Y Marvy no es capaz de acertar. Viento y hielo. No fastidies. ¡No fastidies! Un gigadrenado. Vale, él también falla el ataque, por lo menos. ¡Viento y hielo! ¡Que no me sale! ¡Que no me sale el viento y hielo! Y se sube más en la versión. No te la subas más, que no consigo darte. No consigo darte. ¡Maldita sea! Vale, viento y hielo. ¡Me sale! ¡Me sale! ¡Por fin me sale el viento y hielo! ¡Vamos! Tiene que hacerle daño. ¡Ahí está! ¡Menos mal! Uno solo y acabamos con él. ¡Uf! A ver. Eh... ¿F roto? ¿Este era el horno? ¿Este era el horno? Es que no lo sé. Vale, no cambio. Pues no. Vale, me he equivocado. Bueno, tumba rocas. Vale, tumba rocas. Le tiene que hacer daño. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Se ha quedado nada! Me vas a hacer el doble equipo, ¿verdad? Me vas a hacer el doble equipo. Es que lo sabía. Sabía que me iba a hacer el doble equipo. A ver, Barbie. A ver si consigues acertarle. A ver. Tumba rocas. Espérate porque encima se recupera con mi peor poción. ¿Qué pasaba? Sin Barbie no acierta, ¿no? Ahí está. No sabía. Sabía que me iba a acertar. Tumba rocas. Vale, consigo tumba rocas. Se quedará en rojo de nuevo. Vale, ahí está. A ver qué va a hacer. Y... Bajamos su velocidad. ¡Chispazo! A ver cuánto daño me hace un chispazo. Vale, no mucho tumba rocas. No falles. ¡Vale! ¡No fallo! ¡Genial! Vale, entonces. El único que queda es la lavadora, ¿no? El único que queda entonces es la lavadora. Bueno, ¿qué tal? Dice, ya que se encargue Barbie. A ver. Pues no, era el de viento. Bueno, entonces tumba rocas. Ahí está. ¿La lavadora ha salido? Espérate, ahora no lo sé. Vale. Va a subirse la evasión porque lo están haciendo todos. Ahí está. Si es que todos están haciendo la subida de evasión. Maldita sea. ¡Venga, Barbie! Solo falta uno. ¡Vamos! No fallo. Genial, no fallo. Vale. Rotom fantasma. O es que no sé. No sé el nombre que tienen puesto. A ver. Vale. Ya está. Barbie al 33 y conseguido. Mirar, Zeus. Necesito ser más poderoso. A ver. Lo siento. Te hace un mal. ¿Te gustaría tener un Rotom? Si lo quiero, por favor, dámelo. Vale. Tengo un Rotom. Recuerda evolucionar tu Rotom. Use piedras evolutivas con la piedra fuego y él evolucionará a calor Rotom. Con la piedra agua evolucionará lavadora. Rotom. Con la piedra hoja evolucionará corta Rotom. Y con la piedra luna evolucionará hacia ventilador Rotom. Y con la piedra alba evolucionará al frío Rotom. Gracias por los consejos. De nada. Y espero que volvamos a ver tu fea cara. Adiós. Vale, vale, vale. A ver. Cúrame, por favor. Vale. Estamos curados. Perfecto. ¿Tú qué? Hola. Para revolucionar tus Pokémon solo entrenalos normalmente. Ellos evolucionan por nivel. Vale. ¿Quiere decir que mi Marvy tiene que evolucionar por nivel Arstilis? ¿No? Bueno, vamos a ver porque tenemos Pokémon nuevo. A ver. Vamos a ver Pokémon. Rotom, Rotom, Rotom. Vale, es roto que está al 20. Sumario. Ahí está eléctrico. Fantasma. Nada más. Tiene levitación. Toma ya. Tiene levitación. Qué bueno. El ataque es fatal, ¿eh? El ataque físico. Fatal, fatal, fatal. Vale. Impacto en el rayo. Confuso al broto y doble equipo. A ver. Voy a hacer una cosa. Espérate. Continuemos. Sí. Voy a quitar los Pokémon de aquí que no puedo utilizar por ahora. Tú no puedes. Ahí. Tú no puedes. Ahí. Tengo una barbaridad de Pokémon que no puedo utilizar porque no tiene nombre. Y hasta que no les pueda poner un nombre, no puedo utilizarlos. Es que fijaros. Es que así por lo menos sé cuando voy a verlos cuáles son los que puedo utilizar y los que no. Vale. Los starters no puedo utilizar ni uno, ¿eh? No puedo utilizar ni un starter. Vale. Tú también. Por aquí. Vale. Creo que tú también. Que no puedo utilizarte. Ahí está. Y tú tampoco puedo utilizarte. Vale. Y creo que tú tampoco. Madre mía. Si es que es una barbaridad. Todos los Pokémon que tengo en el PC no puedo utilizarlos. O sea. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Tú. A ver. Tú no. Tú sí. Tú sí. Tú no. Vale. Tú tampoco. A ver. Aquí. Y entonces ya. Tú tampoco. Si es que es lo que os he dicho. No tengo Pokémon para formar un equipo. Fijaros. Tengo más que no puedo utilizar que que puedo utilizar. Qué barbaridad. Vale. A ver. Ahí quieta. Vamos a colocarlos arriba. Vale. Bien. Fijaros. Por ejemplo. No tengo ninguno de tipo agua. Que todos me están diciendo. Te faltan ataques de tipo agua. Pero es que no tengo Pokémon. No tengo Pokémon de tipo agua. Para poder hacerlo. Tengo poquísimos. Eh. Maldita sea. Vale. Ya está. Bien. Vámonos. Uf. Uf. Complicado esto. Afortunadamente hay un servicio gratuito en el centro Pokémon. Vamos a comprar mi... Vamos. Ahí está. Compramos. Vale. Super Bowl. Hiper poción. Vale. Lo único que puedo comprar son... ¿Cuántas cuerdas yo les llevo? Vale. Tengo una en la bolsa. Voy a llevarme otra post si acaso. Vale. Y compro la hiper poción. ¿Qué me hace falta? Llevo dos. Así que ya tres. Perfecto. Super Bowls. ¿Cuántas tengo? 16. Vamos a comprar otras 10. Vale. Ya está. Vale. Vamos a seguir. Había una tía que también yo creo que lucha. A ver. ¿Dónde estaba la tía esta? Aquí creo que era. A ver. Ah. Es Púrpura. Hola, Dar. Me estoy tomando un descanso. Acabo de ir a la zona Safari y capturé un montón de nuevos Pokémon. Vale. Puedo ir a la zona Safari también. Pero vamos a ir a hacer otra cosa porque también tengo que hacer esto. Así que venga. Vamos a entrar. Hola, Dar. Dar bienvenido a la casa de Razaki. Te enfrentarás a grandes personas y solo después de derrotarlos a todos tendrás derecho a desafiar a Earthon-chan. Vale. Entonces estos son... Eh... Los súbditos. Son los súbditos. A ver. ¿Dónde estaba el gimnasio entonces? Quiero ver cómo es el gimnasio. ¿Dónde estaba por aquí? A ver... Vale. ¿El gimnasio está aquí? Hola, veo que estás aquí para desafiar a... El tonjón. El tonjón. El entreno a Pokémon. Tipo hadas para convertirse... Combatirse consigo mismo. Bien. Cúbrete los oídos. El rock and roll comenzará. Vale. Uf. Pero tengo que hacer lo otro y tengo que hacer esto. Vale. Vamos a ir a la zona Safari entonces primero. Primero vamos a ir a la zona Safari que estaba aquí. Hola. Realmente tengo mucho trabajo por aquí. A pesar del ruido de la música, esta ciudad es tranquila y pacífica. A ver. Hola. ¿Es tu primera vez aquí en la zona Safari? Sí. La zona Safari actualmente tiene 8 zonas. Cada zona tiene diferentes tipos de Pokémon, incluso algunos raros. Puse la Safari Ball para obtenerlos. También puede tirar un cebo o una roca además de la Safari Ball. Si le tira cebo es menos probable que el Pokémon se escape. Pero es más difícil atraparlo. Si le tira una roca es más probable que el Pokémon se escape. Pero es más fácil atraparlo. Cuando se acabe el tiempo o tus Safari Balls, el juego en la zona Safari habrá terminado. Vale. Sabéis que estoy bugueado con la zona Safari y no consigo atrapar nunca aquí. Vale. Bien. Vamos a entrar. Entramos. Especial de Pokémon. Mera 30. Y... Vale. Venga. Vamos a verte. De esa suerte. Bueno. Vamos a ver la zona Safari. Y a ver cómo es. Papapam. Papapam. No quiero meterme en la hierba todavía. Quiero ver a ver qué hay por aquí. No sé. Vale. Un CF, tú. Pastíliate. Un CF. ¿Por aquí qué hay? ¡Uay! Hostia, me he saltado. Vale. 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 No pasa nada. Voy a seguir investigando. No hay objetos. Genial. Vale. Si no hay objetos, quiere decir que no voy a ir a ningún lado. Por lo tanto, puedo ir por aquí, por aquí, por aquí. Hostia, ¿cómo se sale de aquí? Hostia, espérate que me he metido aquí y no puedo salir. ¡Uh! Me he metido aquí y ahora no puedo salir. No fastidies. Que no tiene salida. Que no tiene salida. Me he metido en una zona sin salida. Bueno, venga, ya está. Voy a atrapar Pokémon aquí y ya está. A ver. Vale. Primer Pokémon que nos aparece y no sé ni siquiera los pasos cómo vamos. ¡Uh! ¡Uy! Vale. Volvemos. A ver... A ver. ¿Cómo va lo de los pasos? Vale, mía. Espérate. Vale. Creo que puedo. Segundo Pokémon que nos aparece. Un esquino. Vale. Vamos. A ver. Tercero y el que puedo atrapar. Vamos a ver. Vale. Tercero y el que puedo atrapar. ¡Uh! Interesante. He dicho que no tenía de agua. Y me sale esto. Vale. Voy a lanzar una Safari Ball. A ver si se quiere venir. Uno. No fastidies. No te escapes. Me observa con cuidado. Vale. Safari Ball. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Uh! ¡Atrapado! Toma ya. ¡Atrapado! Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. ¡Sí! Vamos a darle. Eh... Vale. Alguien me haya pedido algo de esto. Nada. Y entonces le toca a Pedroso. Pedroso. Vale. Oye, pues le pega a Pedroso al tío este. Le pega. Pedroso. Eso no. Pedroso. Ahí está. Bien, 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 bien. Y bien. Y... Vale. Ya está. Bueno, a ver. ¿Cuántos pasos me quedan por dar? O a 260. No fastidies. Vale. Bueno. Vamos a andar por aquí. Vamos a ir más rápido. Vale. Vamos a gastar esto. No puedo salir. Así es que venga, venga, venga. ¿Cuántos van? 160. Vale. He gastado 100 pasos. A ver. Venga. Salimos de aquí. Y... Vale, ya está. Por lo menos he conseguido atrapar un Pokémon. Genial. Porque normalmente en las zonas safaris no tengo narices de atrapar Pokémon. No sé si hay algo oculto ahí en la zona safari. Si alguien sabe si hay algo oculto en la zona safari, que me lo diga. Y... Y así entro para investigar. Pero fijaos que me he metido en una zona que no tenía salida ya. ¡Qué pasada! Bueno, vamos a ver. Por ahí. Perfecto. Y... Mover Pokémon. Quiero ver el Pokémon que hemos atrapado. Ahí está, nivel 18. Submario. Vale. Está en la zona safari. Roca, agua. Velocidad, como esperábamos. Una barbaridad de velocidad de lento que es. Y tiene refugio, golpe, espuño, escuchillo y adiós que todo el lodo. Tampoco tiene ataque a ese tipo de agua todavía. Pero bueno. Pues... Nada. Vamos a ir a... Hacer lo del gimnasio. Creo que no me dará tiempo hacerlo entero. No lo sé. Pero bueno. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Nos han dicho tipo hada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Compate doble o cómo va? Vale. Si es tipo hada... Lo suyo sería llevar a Mimi. De principio. A ver. Vamos. Mira. Veo que alguien se atreva a desafiar a las estrellas de Roca. Vale. A ver. Vamos a ver. 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 Destructor. No pasa nada. Un destructor. Podemos con él. Nosotros puño de drenaje. Venga. Ese puño de drenaje sí que le tiene que hacer daño. Ahí. Se quedó. Maldita sea. Cierra usted. No. Destructor. Que no hace nada. Venga. Un trago aliento y ya está. Fuera. Loaded. Fuera. Genial. Vamos. Vale. Jigglytuff. Este ya era hada o era normal todavía. Vale. No lo recuerdo ahora. Maldita sea. No lo recuerdo. Mimi. Vamos con Mimi. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Metemos el bomba lodo. Vamos. Y... Súper efectivo. Ahí está. ¡Pah! Falla canto. Lo siento. Has fallado canto. Metemos el carga tóxica y suficiente. Vale. Carga tóxica y Jigglytuff fuera. Perfecto. Vale. Ya está. Genial. Mimi el 31. Muy bien. Puya nociva. A ver. Puya nociva. 80. 60. 65. 90. Voy a quitar carga tóxica porque este puede eliminar, pero puya nociva también. Un líquido veneroso. Vale. Quitamos carga tóxica y aprendemos puya nociva. Vamos. Ya está. Puya nociva. Zangus. Zangus. Zangus hay que cambiar. Y... Sacamos... Terry. Y vamos subiéndolo también. No. Vamos a sacar a Marvy. Venga, Marvy. Puedes con él. Puedes con él, Marvy. Vamos. Puño de drenaje para ese Zangus. Golpea... Ahí, ahí está. De un solo golpe, Marvy se lo carga. Genial. Vale, ya está. A ver. Vale. Está derrotada. Tuve una excelente pelea. A ver. Cuéntame cosas. ¿Qué pasa por aquí? Aquí está el lugar. Componimos innumerables canciones. Muchas de ellas son famosas. Por ahí nada. Por ahí nada. A ver. Hola. Una vez más. Mis Pokémon saldrán al campo. A ver. El gimnasio era hada. Pero estos no tienen hada. ¿Ves? Vale. Bien. Venga, podemos con él. Vamos a meterle otra vez el... Bomba Lodo. Vamos. Vale. Nada mal. Rayo. Burbuja. A ver. No sé si tiene más. Defensa especial. Vale. Puya nociva o defensa física. Vamos a ver qué tiene más. Uh. Sabemos ya lo que tiene más. Sabemos ya lo que tiene más. Cuidado. Vale. Aguantamos bien. Ahora metemos otra puya nociva. Vale. No se cura. Digo, a lo mejor se curaba. Digo, voy a meterle el puya nociva por si acaso. Pero ya está. Ya está. Ya está. Vamos. Un Electabus. Uh. Que tengo un Electabus. Barbie. Cuidado que hay un Electabus en medio, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Electabus. Ay. Yo quiero uno. Yo quiero uno. Yo quiero un Electabus. Vale. A ver. Ahí está. Perfecto. Bajamos su velocidad. Onda Trueno. Maldita sea. Me ha paralizado. Me ha bajado la velocidad pero me ha paralizado. O sea que es más rápido que yo. Pierde el ataque. Tumba rocas. Vale. Ahí está. Electabus fuera. Hasta luego, Electabus. Vamos. Y. Uy. Piret. Que es cambiar. Sí. Cambiamos y sacamos a Stear. Vea. Vamos con Stear. Vale. Venga. Metemos el ataque ala. Vamos. Potente ataque ala de Stear. No me fastidies. Vale. Me he envenenado. No pasa nada. A ver. Con la veneno. Espero que no me quite mucho. Vale. No me quita mucho. Perfecto. El veneno. Me quedará con 50. 68. Vale. Suficiente. Ataque ala. Wurlipet debilitado. Y tenemos que ir a currarnos. Tenemos que ir a currarnos. Vale. Este hará el 33. Terriba. Terriba. Terriba no me gusta ahora mismo. Porque me gustan los ataques que tengo. El esfuerzo y el doble equipo me vienen muy, muy bien. O sea, sería cambiar el ataque rápido. Pero vimos que el ataque rápido es bastante bueno para nosotros. Así es que no. Gracias a ese ataque rápido nos cargamos a Lucario. Perdí. Lo siento. Pero hay que irse a curar. Eres un buen entrenador. Pero serás derrotado por mí. Vale. Vamos a curarnos. Ahí está. No. Baja. Baja. Bien. A ver. No des muchos pasos. Haciendo el tonto. Que te matan. Vale. Dios. Estoy haciendo más pasos que la costa. Aquí haciendo el tonto. Vale. Ya está. Curamos. Perfecto. Y venga. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Y vamos a ver. No sé la de la entrada esta. A ver. Espérate. Espera. Allí abajo. Guardamos. Espera. Allí abajo guardamos las guitarras. Vale. No puedo pasar por ahí. Contigo luchado. Hola. Otro que vino por nuestras maravillosas melodías. Vale. Vamos a ver. Tiene otros tres. Y... Corkitón. 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 Vale. Bien. Entonces. Cambio. Sacamos a Stear. Venga. Stear. Puedes hacerlo. Vale. Canto y lo falla. Genial. Metemos el ataque ala. No creo que aguante... Creo que tunga el ataque ala, ¿no? Ahí está. No lo aguanta. Perfecto. Vale. Mini 402. Vamos. Eh... Hostia, un Porygon Zeta. Marvy. Vamos con Marvy contra Porygon Zeta. Sigue siendo normal, ¿verdad? A ver. Metemos puño de drenaje. Vamos. Perfecto. A ver qué tiene él. El rayo. No sé cuánto daño me hace un rayo. Buah, 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 buah. Me ha metido un crítico. Puño de drenaje. Me ha metido un maldito crítico. No fastidies. Fijaros todo lo que le ha quitado a Marvy con ese crítico. Uh. Vale. Venga, ya está. A ver. Vale. Un Pinsir. Vale. Para Pinsir hay que cambiar. Y hay que sacar a Stear. A Stear. Vamos. Puedes hacerlo. Puedes contra ese Pinsir. Vamos. Ataqueala. Vamos. Maldita sea. Creí que iba a ser de un golpe. Tiro vital. Stear. Aguantamos el tiro vital. Ataqueala. Y Pinsir fuera. Vale. Pinsir debilitado. Genial. Vamos. Ya está, ¿no? Sí. Mi guitarra está fuera de tono. A ver. No sé cuántos quedan. Recibimos muchas visitas. Generalmente la gente viene aquí para disfrutar de momentos especiales. Escuchando nuestras melodías. A ver este. Eh. John Lennon. ¿Lista para enfrentar a una leyenda? John Lennon, tío. Qué pasada. A ver. Cuatro. Duke Trio. Vale. Vale. Duke Trio. Vale. No pasa nada. Cambiamos de Pokémon. No, 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 no. Danes. Sacamos a Danes. A ver qué me va a hacer. Terra temblor. No debía hacerme mucho. Ahí está. Perfecto. Lo único que eso baja mi velocidad. Vale. Entonces vamos a meterle el Bomba Germen. Magnitud 8. Le sale un Magnitud 8. No me fastigues. A ver. ¿Cuánto me quita el Magnitud 8? Uf. Qué daño. Vale. Venga. Bomba Germazo. Ahí está. Ahí. Se ingra ya. No me fastidies. Uf. Magnitud y Terra temblor. Cuidado. Vale. Me la voy a jugar. ¿Qué no dices? Venga. Me la juego. Bomba Germen. Vale. Escavar. Vale. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vale. Si me vas a hacer eso. Cambio de Pokémon. Y saco a Stear. Que no me vas a hacer daño. Vale. Ahí está. Mete Escavar. No me afecta. Y entonces metemos un ataque rápido. Y ya está. Ductrio fuera. Genial. Quitamos a Ductrio de en medio ya. ¿Qué más tienes? Un Gastrodon. Cambiamos. Uf. Espera. Vamos a sacar a Brenda. Era de Danes. Pero está muy tocado para sacarlo. A ver. Vale. Entonces metemos el Hoja Mágica. Hoja Mágica es por 4 al Gastrodon. Ahí está. Perfecto. A ver qué me voy a hacer. Pistola Agua. No debía hacerme mucho. Vamos. Hoja Mágica. Ahí. Ya está. Gastrodon fuera. Brenda se encarga. Ahí está. Perfecto. Vale. 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 Un Bronzor. Cambiamos. Te toca Terry. Terry es tu turno. Vamos Terry. Vale. El Bronzor. Ahí está. Y... Puño Fuego. Vamos. Vamos. Buah. Qué buen golpe. Eco Metálico. Baja características. Maldita sea. Pero vamos. Yo creo que con otro podemos con el Puño Fuego. Ya está. Bronzor fuera. Bronzor debilitado. Seguimos. ¿Qué más? Un Axol. Vale. Axol. Barbie está al 33. Va. Vamos a seguir con Terry. Venga. Terry puede hacerlo. Terry puedes hacerlo. Mete el Puño Drenaje. Ataque rápido. No pasa nada. Uf. Qué daño hace. Maldita sea con un ataque rápido. Cuidado. Vale. Puño Drenaje. Y casi me lo cargo. Pero no. Uf. Qué rabia. A ver. Creo que se va a curar. ¿No? No se cura. Me ha metido el ataque rápido. Entonces. Dios. Qué criticazo. Me ha quitado casi la mitad. Vale. Axol. Fuera. Y creo que este era su último Pokémon. Vamos a ver. Último Pokémon. Ahí está. Vamos. 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 John Lennon. Cuidado con tus fans. A veces pueden ser muy peligrosos. Por ahí. Por aquí. A ver qué. Hostia. Espérate que no sé qué tiene esa. Voy a curarme. Esperaros. Esperaros. Voy a curarme porque ese último no sé qué narices. Va a tener. Y no quiero problemas. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Es que si el Elton Young ha sido tan problemático. Ni quiero saber cómo va a ser este. Vale. Vámonos. A ver. Vamos a por él. Vamos a por él. Y entramos. A ver. Vale. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Big Jogger. Veo que venciste a mis compañeros de equipo. Parece ser un entrenador interesante. Debes saber que para poder desafiar al gimnasio de Ciudad Roca, primero debes vencerme. Sí. Lo sé. Ja ja. Me encanta. Solo espero que nada me salga mal. Cuidado que vamos contra Big. A ver. Venga, Big. Cuatro. Lucio. Vale. Un Lucio de principio. Este tiene intimidación. Seguro. Ahí está. Intimidación. Vale. No pasa nada. Mimi. Vamos a meter el Bombalodo que es especial y me ha bajado el físico. Así que no pasa nada. Venga. Vamos. Vamos. Ataque crítico de Mimi. Increíble. Se carga Lucio. Vale. A ver. ¿Qué más tienes? Un Tauros. Sí. Cambiamos. Y sacamos a Marvy para Tauros. Venga, Marvy. Vamos a por él. Vamos a por Tauros. Ahí está. Nosotros. Vale. Ay. Maldita sea. Me he intimidado. Eso me baja el ataque. Puño de drenaje. A ver. Con calma, ¿eh? Con calma que se subiera. Vale. Ataque especial. Si él va más por físico, ¿no? Vale. Puño de drenaje. Casi la mitad. A ver. Metemos otro puño de drenaje. Vendetta. ¿Cuánto me va a quitar? Vale. No me quita nada. Puño de drenaje. Vamos. Se queda en rojo. Así que me imagino que se va a curar. Creo que se cura. No. No se cura. Me mete cara a susto. Oye. Que el Tauros podía hacer muchísimo daño. Pero no ha sabido manejarlo, ¿eh? No ha sabido manejarlo. Puño de drenaje y Tauros fuera. Vale. Bien. Perfecto. Marvy sube el 34. Vale. No sé cuánto está aquí. Nacio. Espero no pasarme. Vamos. Bien. 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 Uf. Tinga avalancha. Uf. 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 Sí, pero es que el tumba rocas le bajo la velocidad. Que eso me viene genial. Noventa y cinco. Setenta. Uf. Es que un noventa de precisión. Mira que el tumba rocas ya lo estoy fallando bastante. No, no quiero avalancha. No, no quiero avalancha. Venga. Sin avalancha. Tumba roca es mejor. Tumba roca es mejor que el puño de drenaje o el puño de drenaje o el puño de fuego. Vamos a ir primero con el puño de fuego. Vale. Puño de fuego de primero. Rayo hielo. Cuidado. Es más rápido. Aguanto bien. Vale. Ese puño de fuego para Criagonal. Perfecto. De un solo golpe. Muy, muy, muy bien. A ver. Vale. Torreal 33. Envite ahí, tío. Va, sí. Esto es una pasada, pero es que me hago daño yo. Pero es que también me hiero. Pero aquí hay 120. Vale. Hay que llevar. Hay que llevar envite ahí. Por si acaso hay que llevar envite ahí. En un extremo que tengamos que golpear con fuerza. Tiene que llevar envite ahí. Hostia, un guicín. ¡Un guicín! ¡Un guicín! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! No tengo psíquicos. No tengo tierra. No tengo psíquicos ni tierra. A ver. Mavic es el que más tiene para soltar ataques. Vamos a meter el tumba rocas. Vale. Vamos. Vale. La bajada de velocidad. Vale. Niebla clara. No me preocupa. Niebla clara. No me preocupa. Metemos otra vez tumba rocas. Vamos. Vale. Ahí está. Se lo vuelve a bajar la velocidad. A ver qué va a hacer ahora. Niebla clara. Madre mía. Es que vamos con mucho cuidado. Pero uf. Con calma. Vale. Vamos a meterle ahora el ataque de tipo hielo. Viento hielo. No fastidies. Justo lo fallas ahora. Vale. Niebla clara. Madre mía. No sé qué más ataques tiene. Pero vamos. A mí que me haga niebla clara. Que me haga niebla clara. Viento hielo. Vale. Ya está. Me sale. Wizzing fuera. Wizzing debilitado. Con lo peligroso que es un Wizzing. Con lo peligroso que es un Wizzing para un bloque. Es que es una pasada. Vale. Mucho de los debilitados. Creo que anima a mis oponentes. Es lo que me hace perder. Muy bien. Dar. Como prometí. Te daré el sello del rockero. Con el sello del rockero puedes ir al gimnasio de Ciudad Roca para desafiar al líder. Te daré algo. La PT 46. La técnica rock and roll. Un golpe poderoso e interesante. Estoy escribiendo una canción. Espero que les guste. Vale. A ver. Rock and roll. ¿Puedo pasar por ahí? Debajo aquí son la guitarra. No sé por qué no puedo pasar por ahí. Vale. Espérate. Me ha dado un ataque. Que es el 46. Rock and roll dice. Es abrir. 46. Vale. Este tipo normal. A ver. Tiene 70. De tipo normal. No sé qué narices hace. Rock and roll. La verdad. No sé qué ataque es ese. Tendremos que ir a ver a ver qué ataque es. Bueno. Pues puedo entrar en el gimnasio ya. Pero llevamos 32 minutos. Lo voy a dejar para el siguiente episodio. En el siguiente episodio hacemos el gimnasio. Recordemos. Es tipo hada. A ver si alguien me dice. En qué niveles está el gimnasio. Para poder aliviar al equipo. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal. Si no me ha gustado el episodio. Para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.